¡Hola a todos! ¡Que Dios les bendiga! En esta fecha de Navidad es importante entender lo que realmente significa esta festividad. La gente lo limita mucho a los festejos, consumismo, fiestas y comidas. Pero nosotros los cristianos tenemos que entender lo que realmente significa esto para tomar ocasión y poder predicar el verdadero evangelio. Siempre el enemigo quiso esvirtuar a Cristo y desviar el enfoque de Cristo del plan de Dios. En Semana Santa cobra perominio el conejo de Pascua, en Navidad Papá Noel, pero nunca Cristo. Realmente Cristo es el centro de la salvación de nuestra historia y nuestra creación. Muchos dicen que también en esta época del año tiene relación con plagio o copia de otros dioses paganos de la antigüedad, lo cual es totalmente mentira. Porque si vamos al caso, Jesús no nació en esta fecha. La Biblia no dice cuándo y todas las tradiciones que recordamos en este tiempo nada tienen que ver con los relatos bíblicos. Pero eso no significa que no podamos aprovechar para evangelizar y decir qué es la verdadera Navidad. De hecho, es una gran oportunidad porque muchos están sensibles y hay que aprovechar la sensibilidad de la gente para poder enseñarles lo que Dios quiere de ellos y lo que Dios tiene para ellos. Porque el ser humano, ante los momentos problemas de dolor, es sensible y está más receptivo al de poner su orgullo para recibir la palabra de Dios. En esta época mucha gente está haciendo un recuento del año. Algunos se sienten fracasados, otros no han alcanzado sus metas, a otros se les ha muerto un ser querido o se los sorprende con problemas económicos o familiares. Es por eso que no tenemos que perder la oportunidad de decirles con sencillez este mensaje. Dios hizo al hombre y a la mujer perfectos, pero estos decidieron pecar alevosamente contra Él, diciendo al comer el fruto prohibido, quitémosle a Dios de en medio nuestro. Ese es el origen de todo el caos que vivimos hoy. El dolor, la muerte, las guerras, las enfermedades, todo tiene que ver con aquel hecho. Pero el Señor, en el mismo capítulo donde ellos cayeron, les dio una esperanza. Le dijo que de la mujer saldría alguien que los salvaría y que pisaría la cabeza a la serpiente. Unos versículos más abajo, en el capítulo 3 del libro de Génesis, encontramos que Dios mató a un animal del campo y con su piel tapó la desnudez de Adán y Eva. Esto tiene todo el simbolismo en lo que recordamos en estas fechas. El hombre hizo hojas de higuera para tapar su desnudez, luego de que comió el fruto prohibido y sintió vergüenza de estar desnudo. La desnudez pasó a ser un símbolo del pecado y Dios lo desnuda de vuelta de su vestido de hojas de higuera y los viste con la piel de un animal del campo. Un animal inocente que no tenía nada que ver con el pecado de ellos, pero que tuvo que morir para que con esa piel se tape su desnudez. Esto significa que es Dios quien nos provee nuestra salvación. No hay hojas de higuera que podamos tejer por buenas obras que sean para tapar nuestro pecado. Es Dios quien provee. Él mató a un inocente para que con su piel se tape nuestro pecado y allí ya podemos ver tipificada la muerte de Cristo. Durante miles de años, desde Adán y Eva y desde Abel, se ha sacrificado animales como un simbolismo y una sombra de lo que ocurriría en el futuro. Hasta que un hombre llega al Jordán y un profeta dice, He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los que oyeron pudieron haber entendido de qué se trataba todo aquello. Ese era el Cordero. Ese era aquel que mató a Dios para tapar la desnudez de Adán y Eva. El que sacrificó a Abel ofreciendo una ofrenda que agradó a Dios. Y eran todos los corderos que los sacerdotes sacrificaron durante toda la historia. Él aquí vino, murió y derramó su sangre. Y todo aquel que recibe ese sacrificio y recibe en fe, arrepentido de sus pecados, Dios le perdona, Dios le recibe. Pero para ello tenemos que desnudarnos en nuestra propia autosuficiencia para poder recibir en fe todo aquello que Él nos da como provisión para nuestra salvación. Me arrepiento, reconozco que no puedo llegar a Dios sin Él. Recibo lo que Él me dio, la fe en Cristo, que fue su provisión por mis pecados. Y humildemente depongo mi rebeldía contra Dios y me acerco a Él por el camino de la cruz. Y la Biblia dice que aquel que en Él creyere no será avergonzado, será salvo. Acéptale a Cristo como tu Salvador, recibelo, haz lo que te dije y medita en ello. Y si lo haces con sinceridad, el Señor en este mismo instante salvará tu alma de la perdición y te llevará a su presencia. Que Dios te bendiga. Feliz Navidad.